A mí particularmente me emociona verlos a ustedes. No solamente les tengo respeto, admiración, sino también gratitud. A ustedes, a todos los soldados, a todos los militares que hacen parte de la fuerza pública en Colombia. Ministro, tal vez usted no me conozca bien, pero yo soy un hombre de paz y diálogo. Es más, soy hijo de una víctima, de una mujer que vivió y murió buscando la paz de Colombia. Para no ir muy lejos, yo me preguntaba hace unos días qué estaría pensando mi mamá cuando vio a Petro posesionarse, si en buena parte fue promotora del acuerdo que permitió que eso sucediera. Pero también me pregunto qué pensaría de una propuesta, diría yo, incompleta, por llamarla de alguna manera de buena fe, a la política de paz total. Pero le digo esto para decirle que yo creo en la paz, creo en la reconciliación, pero no en la sumisión ante los violentos. Yo creo profundamente en el diálogo, pero creo que evidentemente es una herramienta que hay que saber manejar. Yo creo en el orden, pero evidentemente sabemos que orden sin libertad lleva al autoritarismo y que libertad sin orden lleva al caos. Por eso nuestro escudo dice libertad y orden, colegas. Y yo quiero recordarle aquí a los colombianos que la campaña de libertad y orden nace como una petición a gritos de los gobernadores de Colombia, no de la oposición, de quienes están todos los días en el territorio, ministro. Fueron los gobernadores de Colombia sin color político que le pidieron al gobierno que se apretara los pantalones y que no los dejara solos peleando a los peores criminales. Y yo creo que este es el momento de decirnos las cosas de verdad. Hoy los colombianos, ministro, tienen miedo. Y eso se suma a la incertidumbre que estoy seguro usted ha sentido. Y me refiero, es la que usted por delante palpa en los territorios, probable en sus círculos sociales, probablemente en su familia. Hoy los colombianos tienen incertidumbre, pero además tienen miedo, preocupación. Y ese miedo lo vivimos nosotros cuando recorremos los territorios colombianos. Hemos estado recorriendo el país con el Centro Democrático todas las semanas, además de lo que hacemos con nuestra gestión propia de ser congresistas. Estuvimos en el Caquetá, como lo dijo Paloma hace unos minutos. Resulta que en el Caquetá, en donde era imposible recorrer el territorio, y bueno, y vale la pena recordarle, ministro, en el Caquetá, las FARC mató a toda mi familia. Asesinaron a Rodrigo, a Hernando, a Diego y a Inés, a la familia Turbaycote. En ese mismo Caquetá, donde antes no se podía salir y después del 2002 se pudo recuperar la tranquilidad. Hoy la gente con la que hablamos no solamente nos dice lo que dijo aquí Paloma, sino que no pueden expresar libremente su derecho a ser elegidos. Porque quien se pone el título de Centro Democrático se pone un blanco en la cabeza. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Lo hice cuando estaba en la otra orilla y siempre lo he hecho. Yo siempre he cuestionado toda la violencia. No me importa de qué bando sea. Aquí Paloma decía una cosa que me parece que vale la pena una reflexión. Y es que cuando yo veo estos carteles me pregunto, sí, ¿qué vida es la que defienden? Porque aquí a veces parece que es solamente la vida de unos los que les importa. Y esa es la doble moral que hoy los colombianos estamos cuestionando. Esa es la indignación que genera que este gobierno le dé más privilegios a los bandidos que a la gente buena, ministro. No es que no queramos paz. Es que no queremos perpetuar la impunidad que profundiza la violencia. Y no podemos negar, todos ustedes son senadores. Recorren el país. ¿Saben qué? Están hasta el cuello los colombianos. La extorsión. La extorsión ya no es a los grandes ganaderos. Es desde el emprendedor social informal en las calles de Colombia. La extorsión, el secuestro, la persecución, las vacunas. Pero ojo a esto. Yo le hice un debate hace poco a la ministra de Minas. Y este es un tema que le compete a usted. Lo que pasó en los pozos, en San Vicente del Caguán, no puede pasar impune. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo lo habíamos visto, General Sanabria, que secuestran a 77 policías, matan a uno? Y además un ministro llama a eso cerco humanitario. Ministro, con todo respeto, por cambiarle el nombre a las cosas, no dejan de ser lo que son. Asesinato y secuestro a nuestra fuerza pública. Y yo sí lamento la orden que dio el presidente. Cabe responsabilidad política ahí. Dejar solo a los policías en ese momento. Pero además no actuar oportunamente, porque aquí lo mencionamos. Ustedes sabían que eso iba a pasar. Sabían que eso iba a pasar. Pero además lo que pasó en San Vicente del Caguán está pasando en otras partes. Está pasando en Arauca. Aquí lo decía el senador del Centro Democrático Araucano. ¿Cómo es posible, senadores, que en Arauca haya más de 45 días unos pozos petroleros cerrados por amenazas del ELN? Sierra Colipar, exfrenados. La gente está agobiada por la inseguridad. En el Meta, Rubiales y Kifa, con el mismo fenómeno. Empiezan con esas pequeñas bloqueos, protestas. Empiezan a traer esas organizaciones que no son locales. Empiezan a ser financiadas por el crimen. Y ya sabemos lo que viene en Rubiales y Kifa si no se ponen las pilas. Pero además, sabemos lo que pasa en el Bajo Cauca, colegas de Antioquia. El Clan del Golfo haciendo fiesta en el Bajo Cauca. Ministro, ¿sabe usted que en Buriticá hay una mina, la mina más grande de oro, correcto? ¿Sabía usted, no, es más, corrijo, ¿sabe usted que el 50% de esa mina está invadida por el Clan del Golfo? A usted le han llegado miles de comunicaciones. Es más, un reportaje de un medio reconocido entró y lo recibieron a plomo en esa mina. Y nada pasa. Pero además, usted tuvo conocimiento y su equipo de que esos mineros ilegales utilizan 100 toneladas. 100. Y ustedes sabrán más que 100 toneladas no las transporta usted en una moto. 100 toneladas de explosivos y el 70% probado vienen de Indumil, dicen las personas que están allá. Gravísima denuncia. La que le hicieron a usted las personas de esa mina. Y esto se repite. Ya lo decía Paloma también. Los transportadores hasta el cuello con los bloqueos violentos y así sucesivamente. Ahora, llama la atención que hoy se rasguen las vestiduras defendiendo a los policías y militares, quienes hace unos meses callaban ante la muerte de los militares. Es que, General Sanabria, a mí no se me olvida el paro violento del 2021, donde mataron 11 policías, violaron una policía en Cali y hirieron a más de mil. A mí no se me olvida. Y mientras aquí unos recogían plata para patrocinar eso, nosotros recogimos plata para las víctimas, para las familias de esas víctimas policías. No, ese es el oportunismo que hay que derrotar en este país. Ahora, yo celebro si somos capaces todas las fuerzas políticas uniéndonos a favor de la fuerza pública. Porque si aquí defendemos la democracia, toca defender la fuerza pública. Decía el senador Benedetti, nos están matando en Cartagena. No, 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 nos están matando en todo Colombia. Y aquí dijeron las cifras, solo en el gobierno de Petro, 100 líderes asesinados, 15 excombatientes de las FARC y 60 masacres, 205 víctimas. Por mucho menos tumbaron a un ministro y por mucho menos estaban haciendo una campaña mundial diciendo que nos están matando y hoy guardan silencio. Ministro, usted tiene una responsabilidad enorme. Yo no le atribuyo a usted todos los problemas de inseguridad de Colombia, ni responsable que fuera. Pero tiene una responsabilidad política. Cuando hoy la política de paz total es la que suspendió las órdenes de captura en la ruralidad, es la que suspendió los operativos militares, policiales, y es la que le dio pie libre a los delincuentes para que sigan matando líderes sociales y poniendo en riesgo a la comunidad. Quienes están haciendo trizas la paz es este gobierno, la paz con las FARC. Dice Timochenko que se sentía más cercano, perdón, más seguro con Duque que con Petro. Pero además, aquí los señores de comunes podrán decir que el acuerdo de paz decía claramente que era por una sola oportunidad. Quien firmaba ese proyecto, ese acuerdo, no podía volver si reincidía. Aquí el señor Humberto de la Calle votó con nosotros el Centro Democrático en contra de la ley de orden público que permitía una segunda, tercera y cuarta oportunidad para los bandidos que desconocieron ese proyecto. Y ahora les están abriendo las puertas nuevamente. Es este gobierno el que está haciendo trizas la paz. Yo le quiero hacer una pregunta. Muchos de los que hoy gobiernan empoderan a los criminales históricamente y hoy lo hacen incluso desde el gobierno y criminalizan a la fuerza pública. Le quiero hacer una pregunta como colombiano. Siendo usted ministro por ocho, siete meses, ¿le ha cambiado la opinión de la fuerza pública? ¿Usted hoy los ve como seres humanos, padres, hijos, hermanos, como personas igual que usted y que yo? Personas que con ese uniforme tienen que defendernos y que hoy lo defienden a usted por encima de cualquier otro colombiano. Yo quiero terminar con esto, colegas. Hoy se instaló la bancada ProFuerza Pública en el Senado. Y vamos a hacer lo mismo en la Cámara. Y termino con esta frase para todos ustedes y para todos los militares y policías de Colombia. No están solos. No están solos. Vamos a defenderlos a pesar de la dificultad que hoy estamos viviendo en este país. Y usted ministro, quiero que le quede un mensaje claro. Nosotros no le vamos a hacer una oposición a usted rastrera, como muchos de los que hoy lo apoyan le hicieron a los pasados gobiernos. Y si usted lo hace bien, lo vamos a acompañar. Porque compartimos la visión o compartimos la necesidad, espero, de un pueblo. Lo que está haciendo el señor Petro. Acá en Colombia no habla con la oposición, denigra de ella. Y ahora le da por ser líder regional y tratar de apagar conflictos afuera. Lo de Haití es una vergüenza. Irse a Haití, donde acá hay muchos más problemas que en Haití. Y ahora en Venezuela. Yo no sé cuál es el curubito que tiene ese man con Venezuela. Cuál es el curubito de meter a Venezuela por los ojos de todo el mundo. De irse a Estados Unidos a hablar bien de Venezuela. De haber ido tantas veces ya a visitar a Maduro. Cuál es ese entramado y hacia dónde nos está llevando Petro con el tema de Venezuela.